¿Qué tal amigos de Big Day? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy les traemos una muy bonita historia de nuestras aventuras de sesión de fotos. Así es amigos, el día de hoy les traigo una nueva aventurita que nos sucedió durante el Save the Date de mis amigos Mitzi y Hernán. Antes de comenzar a contarles sobre lo que sucedió, por favor, si les gustan los tips y los consejos que les damos aquí en Big Day, por favor, suscríbanse, píquenle en la campanita, denle like a todos los videos y compártenlo con quien más confianza le tengan. Para que así una afortunada novia pueda recibir toda nuestra información y pueda tener un gran día espectacular. Ya sea que pueda recibir información de Save the Dates, de despedidas, de propuestas de matrimonio, de bodas, de quinceañeras, de lo que sea. Aquí en Big Day nos encargamos de poder darles mucha, mucha, mucha información para que ustedes disfruten de sus eventos al máximo y no tengan que preocuparse por nada más. Es muy importante que sepan amigos que, bueno, no le tengo miedo al agua tal cual. Sí me da un poquito de nerviosismo la velocidad de la lancha y todo eso, pero supuse que iba a ser un buen disclaimer antes de comenzar este video. No le tengo miedo al agua, sino me da un poquito más de nervio la velocidad de, pues sí, del transporte marítimo en el que íbamos. Entonces, con mis amigos Mitzi y Hernán, no manchen qué buena idea tuvieron mis amigos. Realmente ellos se salieron de todo lo que es completamente normal y consiguieron una lancha para poder tomarnos fotos en la presa de la boca. Yo sé, yo sé que a lo mejor ustedes creen que la presa de la boca no se ve chida, pero cuando ya estás en el agua, cuando ya estás viendo todas las posibilidades, realmente sí se puede convertir en un lugar muy mágico. Entonces, de entrada, se los tengo que decir, manténganlo dentro de sus posibilidades porque la presa de la boca, cuando tiene agua, es un lugar maravilloso para tomar sesión de fotos. Dios mío, dije eso y dije, oh Dios mío, ahí viene otro año. Espero que caigan muchas lluvias y haya mucha agua en la presa de la boca, por favor. Pues bueno, mis chicos, como les comenté, Mitzi y Hernán son bien aventados, ellos querían algo completamente diferente, ellos querían algo súper radical para su sesión Save the Day. Entonces, rentaron esta lancha para hacer su Save the Day, nos metimos, nos fuimos a la presa de la boca, dimos ahí unas vueltas, unos surcos en el agua, muy padre todo. Pero, como les dije al comienzo del video, lo interesante vino cuando empezamos a agarrar velocidad y se empieza a sentir así como va rebotando la lancha en el agua. Entonces, esa velocidad que les comento es lo que a mí me da un poquito de nervio y lo que me hizo, pues, tirarme tantito ahí en el piso de la lancha porque realmente sí me estaba dando un poquito de ansiedad toda la experiencia. Ya estaba empezando lo bueno. Mitzi estaba súper metida en su personaje de Bride, ella posaba y veía hacia la luz, hacia el sol y se ponía sus lentes, muy coqueta. La verdad que Mitzi, 10 de 10, ella es una increíble novia y yo creo que puede ser una increíble modelo. Mitzi, si estás viendo esto, esta es una señal. Podría ser una increíble modelo porque ella posaba, se veía tan desinhibida, se veía tan tranquila que yo sabía que no podía estar tirado ahí en el piso de la lancha. Yo tenía que empezar a tomar fotos porque Mitzi se estaba abriendo frente a mí y yo tenía que aprovechar eso. Las fotos estaban fluyendo, pero no podía tomar todas las fotos tirado en el piso, entonces tuve que ponerme de pie, tuve que quitar esa ansiedad, tuve que tomar el riesgo de en mi mente pensar que ya me estaba cayendo de la lancha. Tuve que quitar todo eso para poder crear fotografías chidas. Tienes que tomar el riesgo como fotógrafo de poder lograr algo más allá de lo que las personas están acostumbradas. No puedes quedarte en tu zona de confort, tienes que experimentar cosas nuevas, tienes que combatir contra el miedo y tienes que ir más allá para poder lograr estas fotos chidas. Entonces decidí ponerme de pie, empecé a hacer unos tiros muy padres, unos tiros muy naturales. La neta, los chicos lo estaban disfrutando al máximo. Una de mis intenciones era poder capturar un paisaje hermoso que se vieron las montañas con el agua, un poquito del bote y los novios pasándola chido. Pero en un punto sí dije, se va a ver todo exactamente igual. Si le tiro a las mismas montañas, si le tiro a la misma agua, si hago esto va a ser exactamente lo mismo y va a tener que ser, va a ser una sesión pues muy muy repetitiva. Entonces dije, no, tengo que enfocarme un poquito más en los detalles, un poquito más en los abrazos, en los besos, en las manos. Y también tuvimos que arriesgarnos un poquito más y visitar algunos spots dentro de la presa de la boca que nos podían ayudar para lograr algo más chido, algo más locochón. Saben, entonces nos fuimos parando en algunos puntos sin permiso. Obviamente lo siento, digo, si hubiera habido un guardia o alguien que nos pudiera ayudar ahí, pues con mucho gusto le hubiéramos pedido permiso. Pero nos fuimos de lleno, no pedimos permiso, estuvimos 15 minutos en un muelle muy bonito de un hotel que les voy a dejar aquí el nombre. No recuerdo ahorita cómo se llama el hotel, pero es un hotel muy nuevo. Desde fuera se vio muy padre, tiene un muellecito muy chido, entonces desde allí tomamos unas fotos. Lo siento sin permiso, pero no pasa nada porque las fotos quedaron de 100. Posteriormente nos subimos a un restaurante barco en medio de la presa, no sabía que eso existía, pero chido, Regios, Regios, Bin, Regios. Y pues la neta, ahí tomamos unas fotos chidas, se nos dio la oportunidad, muchísimas gracias a la gente del restaurante, que no recuerdo cómo se llama. Pero no creo que deba de haber muchos restaurantes barcos flotando ahí en la presa de la boca, entonces probablemente sea el único. Ahí tomamos unas fotos muy padres también. Ya por último nos fuimos como, digamos que es como un faro que está ahí en medio de la presa de la boca. Yo no sabía que eso existía tampoco, la verdad que yo fui a descubrir, fui con toda la mente abierta para poder crear cosas chidas. Entonces pues nuestra última parada fue en este faro que les menciono, estuvo muy interesante, sobre todo porque ya se estaba acabando la luz, ya no sabíamos qué hacer. Otra vez nos estábamos metiéndose en permiso, pero realmente nadie nunca nos fue a molestar, nadie nunca nos fue a poner un alto. Lo hicimos con el máximo respeto, cuidamos todos los aspectos físicos de los lugares, no dañamos nada. Entonces nos portamos muy bien, las fotos quedaron chingoncísimas y la verdad del caso, pues yo creo que esta puede ser la moraleja de este video. Arriesguense, si tienen que pedir permiso, pidan permiso, pero si no ven a quién pedirle permiso, aviéntense, no pasa nada. Es una, dos, tres fotos, todo está bien. Deben de tomar riesgo muchachos, ¿vale? No poner en riesgo sus vidas porque eso es una cosa completamente distinta, sino deben de tomar riesgos como fotógrafo, poder quitarse esa ansiedad, poder quitarse esa frustración, esa tristeza, poder quitar todo eso de su mente y abrir su corazón a las posibilidades. Si ustedes ven que pueden lograr una foto muy chida con el atardecer en una montaña, lógrenla, no pasa nada. Suban esa montaña, pongan ahí a sus novios y empiecen a tirar. Lo importante es que tiren y no se queden con la idea de que no, bueno, tal vez no pueda tomar esa foto. Tomen la foto, no se queden con las ganas. Inténtenlo, váyanse fuera de su zona de confort porque ahí es donde pasan las cosas chidas en cuanto a fotografía. Y, sobre todo, disfrútenlo mucho. Me acuerdo mucho que yo estaba ahí todo sentadillo, todo así como que, oh, Dios mío, oh, Dios mío, tengo miedo. Pero ya una vez que empecé a dejar la ansiedad y empecé a tomar riesgos, ya me empecé a olvidar de lo que podía o no podía pasar en la lancha. Fuimos a máxima velocidad, sentir el aire en el rostro y el agua y los rebotes que, bueno, pues son parte de toda la historia. Pero que esas cosas no te priven de poder tener mucha diversión y de poder tener muchas fotos chidas. Y, bueno, amigos, nos vemos en la próxima aventura de Big Day. No olviden suscribirse, darle like, picarle a la campanita. Visítenos en Instagram, visítenos en Facebook, visítenos en nuestro sitio web, visítenos en todos lados. Denos amor, por favor, que Big Day es un proyecto que funciona gracias a ustedes y gracias a todas las personas que están viendo esto. Que espero que si una sola persona está viendo esto y se siente motivada y se siente como que aprendió algo el día de hoy, ya hice mi trabajo y estoy feliz. Entonces, muchísimas gracias por ver este video, amigos, y nos vemos en la próxima aventura.